Amigos, esta edición número 199 del Noticiero Arquidiócesano la estamos originando aquí en la sede del Colegio del Seminario Menor de la Arquidiócesis de Medellín. 199 ediciones, esto habla de muchos viajes, recorridos, visitas a las parroquias y sobre todo de nuestro espíritu, contarles a ustedes las noticias de la Arquidiócesis de Medellín que está más viva que nunca. Acompáñenos, te vamos a hablar de muchos temas de interés. Acompáñenos, te vamos a hablar de muchos temas de interés. El próximo 16 de septiembre tendremos la jornada arquidiócesana para todos los ministros laicos que sirven a la liturgia. Catequesis, camino de fe, preparación para el mes misionero con énfasis en la catequesis. Nos encontraremos ese sábado desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Polideportivo Monseñor Eugenio Restre Puribe de la Universidad Pontificia Bolivariana. Padre Alexander, ¿quiénes están invitados a este encuentro? Están cordialmente invitados todos los ministros laicos que sirven a la liturgia. Mucha atención, ministros extraordinarios de la comunión, ministros proclamadores de la Palabra de Dios, los ministros que hacen parte de los comités de acogida de cada parroquia, también quienes coordinan los grupos de niños y niñas servidores del altar, y también todos los que hacen parte y conforman los comités arciprestales de liturgia. Padre, ¿y dónde pueden hacer estas inscripciones? Las inscripciones las pueden realizar en la oficina 326 de la Curia Arquidiócesana. Los esperamos a todos. Un colegio con altos estándares de calidad en lo académico, lugar campestre maravilloso, este colegio del Seminario Menor de la Arquidiócesis de Medellín. Desde aquí vamos a hablar de la Zona de Escucha, que buena noticia regresa este programa Bandera de Pastoral Familiar. Melisa Mejía con la información. Hoy tengo una muy buena noticia para todos ustedes y es que se retoma el programa de la Zona de Escucha. Recordemos que la Zona de Escucha es un servicio acompañado de nuestros practicantes de psicología que acompaña a los diferentes centros de pastoral familiar, con un acompañamiento psicológico tanto individual como en pareja y en familia. Si sientes que necesitas de este servicio, comunícate con nosotros a la línea 322-7700 extensión 1820 o consulta nuestra página web www.pastoralfamiliarmedellin.co Estamos aquí para acompañarte. El Señor sin lugar a dudas multiplica. La presencia de Él está en medio de nosotros. Esto lo evidenciamos el pasado sábado allá en el Centro Comercial San Diego con la tele Alimentón. Más de 348 millones de pesos se recogieron gracias a las donaciones y la generosidad de todos ustedes. Por eso los dejamos con estas hermosas imágenes de este momento maravilloso. La tele Alimentón 2023 que organizó el Banco Arquidiocesano de Alimentos. La tele Alimentón muestra del amor que multiplica. El pasado sábado 2 de septiembre se llevó a cabo la Alimentón 2023, evento que organizó el Banco Arquidiocesano de Alimentos en las instalaciones del Centro Comercial San Diego. La jornada comenzó con la celebración de la Sagrada Eucaristía, la cual presidió nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, quien nos recordó el deber de todo buen cristiano de compartir con el que no tiene, asumiendo esto como un reto que tenemos con tantos hermanos que sufren hoy a causa del hambre. Posteriormente, la programación contó con la participación de varios artistas, tales como el Grupo Galé, el Supercombo Tropical, el pianista Tomate y la imitadora de Miriam Hernández del programa Yo me llamo. Además, un momento muy bonito fue el rezo de la Coronilla de la Misericordia a cargo de los niños de los Hogares San José, otra de las obras de la Arquidiócesis de Medellín. Gracias a la generosidad de tantas personas y empresas, se lograron recaudar 348 millones 627 mil 800 pesos. En el año de 1943, este lugar, el Colegio del Seminario Menor, se separa del Seminario Mayor. Ha sido, sin lugar a dudas, cuna de muchas vocaciones acá en la Arquidiócesis de Medellín. Es un colegio que tiene grados de sexto a undécimo. Un abrazo para todos ustedes, y los espero. La próxima semana llegamos a la edición número 200, un momento muy especial para todo el equipo de comunicaciones de la Arquidiócesis. Un abrazo, que el Señor los bendiga. Un abrazo, que el Señor los bendiga.